Ves este golpe que sea ahí, metiéndole su brazo o codo hacia su costado o hígado. ¿De acuerdo? Como veis, empezamos con esto. Abajo, veis, con el paxal siempre, sin dejar de hacer contacto. O sea, en el mismo momento, cuando golpeamos no hacemos esto, porque entonces él está ahí para golpearnos. Ahora, rodamos, ahí veis, y entonces golpeamos ahí. Uno, dos adentro, uno, dos. Abajo y arriba entrando. Siempre arrastrándolo y golpeando ahí. ¿Ok? Vamos a ver. Una vez que estará más cerca, es el que coloca el pao, o el pocos en este caso, una vez más cerca, otra vez más lejos. Si está cerca aquí, ya no es falta caminar, así golpea. Si está más lejos. Siempre en movimiento. Y que el movimiento no se vea. O sea, que no sea... Que se vea ahí. Si no, pronto... Un momento rápido. Y le dejemos una más bienza. Porque lo mismo él podría seguir. Llego. Tanto. Puño. Puño. Entonces, podéis quitar lo que queráis. Oeste. Oeste. Tanto. Dois. Seguía. Al cuello. Vamos. Pama. Toma una pared. Por favor, no hay que hacer con uno, porque entonces otra no podría golpear. Sino que hay que hacer. Y hay que golpear. Hay que hacer que esta mano sufra. Que la agote. Porque ¿qué ocurre si la pica? Por ejemplo, quítala cuando tú quieras. Yo no voy a parar. Yo voy a cerrar. Entonces yo no voy a hacerle. Y él la quita. ¿Eh? Sino que mi movimiento es este. Pum. No encuentro el espacio para apartar. Mucho mejor entro. ¿De acuerdo? La idea ahora está en golpear. Y entrar. Como digo en otra pared. ¿De acuerdo? Vamos a agarrar. No sería. O sea. Lo que hay que hacer aquí. Inmediatamente entrar. No la pierda. ¿Eh? Pues ya. Lo que hay que hacer aquí. Inmediatamente entrar. ¿Eh? Pues ya. de las dos formas, directamente ya como he estudiado uno y dos, o en la pelota de acá siempre, esto de aquí, y entonces, y cuando entieres en la pelota de acá, y entonces, entre ya otra es, o las dos, en esta, y te va, y uno, la otra, ¿verdad? Esas tres, porque la verdad, eh, porque la verdad, eh, eh, que podría ser porque el otro estáble aquí, acá en el corte aquí y de las dos, el otro estáble aquí, no puede estar, ya ya. No existe esa patada. No existe esa patada. No existe esa patada.